El PAE es de todos porque en el almuerzo comparto con mis amigos. El PAE es de todos porque me ayuda a recuperar la energía que gasto durante todo el día. El PAE es de todos porque nos permite estudiar hasta tarde. El PAE es de todos porque se ayudamos a nuestros papás con nuestra alimentación. El PAE es de todos porque es la oportunidad que la jornada única en nuestras instituciones funcione y las familias se vean beneficiadas. El PAE es de todos porque la comida es deliciosa. El PAE es de todos porque gracias a él mis hijos reciben una alimentación como la que yo les estaría brindando en mi casa. El PAE es de todos para que los niños puedan aprender mejor. El PAE somos todos porque los alimentos nos ayudan a fortalecernos. El PAE es de todos porque nos dan almuerzos que nos gustan. El PAE es de todos porque todos estamos implicados. Los padres de familia, los docentes, el equipo directivo y por supuesto los estudiantes.